La extraña razón por la que Nayib Bukele va a dejar de ser presidente de El Salvador durante 6 meses Hace tan solo unos momentos, el que es considerado actualmente el presidente más popular del mundo, Nayib Bukele Ha dicho que va a dejar la presidencia de El Salvador durante 6 meses No se sabe quién tomará el cargo Esto hasta el 1 de junio del 2024, cuando termine su gobierno de 5 años ¿Pero por qué va a dejar de ser presidente? Bueno, porque va a hacer campaña para volver a ser presidente Y es que algo muy polémico está pasando en El Salvador Porque Nayib Bukele logró cambiar la constitución y así Poder elegirse para volver a ser presidente de manera inmediata Muchos han acusado que Nayib Bukele se está volviendo un dictador Y que está haciendo todo para elegirse, incluso, ser presidente de El Salvador hasta que ya no vive Pero millones de personas en El Salvador apoyan a Nayib Bukele Diciendo de que, a cambio de que haya dictadura y ya no una democracia Si El Salvador se vuelve potencia mundial O por lo menos, que aumente su calidad de vida Donde ya no haya tantos actos criminales Haya trabajo y haya paz Que no les importa cuánto tiempo Nayib Bukele quede de presidente Es así que es verdad Nayib Bukele va a dejar la presidencia de El Salvador durante 6 meses Esto porque hará campaña, participará en una elección y volverá a ser presidente Tras esto, se genera el debate ¿Realmente crees que el ser humano no sabe vivir en democracia, sino más bien en dictadura? Y que vale la pena aceptar una dictadura a cambio de mejor calidad de vida, de paz y de tranquilidad Lo que es una realidad es que millones de personas de El Salvador apoyan y quieren muchísimo a Nayib Bukele Y es considerado actualmente el presidente más seguido, más popular y más querido por el pueblo de su propio país Dime, ¿qué piensas? Dime, ¿qué piensas?